Yo, René, René, dame por favor el gel antibacterial porque estoy, gracias, estoy entre corte y corte. Doctor, del año, deme también a mí, deme a mí también, por favor. A ver, permítame, tatito. Gracias, gracias. Ven, 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 ven tatito, doño. Venga pa' acá. Es que me quiero echar. Me quiero echar ahí esto. ¡No! Ay, tan grosero como siempre con algo. ¿Qué le pareció? Muy mal. ¡El helicóptero! Másame, máxame, 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 máxame. Lácalo, lácalo. Cuidado, cuidado. ¿Es lo que querías? Me cayó en la rayita. No llenaste, no, ¿eh? No, ¿para qué? ¿Qué con eso? ¿No llenaste? Se va a cortar. Qué bueno. Es lo que te ganaste. Ándale, sígueme siendo el helicóptero. ¿Vas a llorar? Sigue llorando, ándale. Oye, no venía en la pauta lo del... En la cara, ¿eh? No venía en la pauta. Gracias. El día de hoy... Ándale, Conan. Perdónenme, esto no estaba programado, pero pues, Conan me obliga a hacer esto y mucho más después del helicóptero que me hizo. En fin. Se lo merece. El día martes de la semana pasada tuvimos aquí especial de Halloween. Los compañeros de este show consiguieron disfraces de primerísimo nivel como a Leida, que vino con el personaje de Mystique, de los X-Men. Y a Leida se llevó la carretada de aplausos y según el público que disfrutó de este programa especial, consideraba a Leida como una de las grandes favoritas para llevarse el primerísimo lugar. Hubo premios para los compañeros del primero, segundo y tercer lugar. Por cierto, los premios se los llevan mis compañeros de este show por el extraordinario vestuario que presentaron todos. Claro que de otras producciones también lo hicieron de manera muy profesional y mi admiración y respeto para todos. Pero sin lugar a dudas, no fueron mejores que los de este show, lunes y martes. Pero el jurado no consideró a Leida como la ganadora. Le dieron el tercer lugar. No sabía ni qué personaje era, señor. Sí, ni siquiera sabía. Tan chulo ese gotito. Vamos a ver el momento, sobre todo cuando Temo Méndez le da el tercer lugar a Leida. Pero vean el rostro y la mirada de Temo Méndez hacia nuestra compañera Leida. Vamos a verlo. La chica avatar. Es que en segundo lugar se lo lleva Big Neurosis. ¡Big Neurosis! ¡Segundo lugar! Primer lugar. Es para... Para Natalie. ¡Vamos! ¡Natalie! 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 Quiero escuchar el punto de vista del teleauditorio a través de Twitter con el hashtag Eshow en el 6. Arroba Multimedios TV, arroba Ernesto Chavana. Natalie lo hizo muy bien. No quiero demeritar el trabajo de Natalie, pero mi muy humilde punto de vista. Primer lugar debió ser para a Leida. Segundo lugar para Big Neurosis. Y el tercer lugar para Natalie. Mi punto de vista, ¿coinciden o no coinciden mis compañeros? Big Neurosis. No, la verdad. Digan exactamente lo que ven aquí a su mente, por favor. Ella iba muy pronto. No escucho ese micrófono. Dame otro micrófono. Pero sabes que no se trata de la producción que traía, sino también que era de Halloween. Para mí el de ella no era Halloween. Pero tú no fuiste. Yo quisiera... Cállate. No jales el micrófono. Para mí tú eres... A ver, les voy a decir algo. Yo puedo opinar cuando yo quiera, porque tú no sabes el problema que yo tengo. Así que no, te metas conmigo. A mí no me estés hablando así. A mí no me estés hablando así. Por favor. Amigo, no te metas. A ver, pásame otra lámpara. No, tú, tú no sabes. Pásame otra lámpara, por favor. Tú no sabes. Digo, vamos a programar ahora que se termine la pandemia. Pues la subimos a la Coliseo, con lodo, en aceite. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué quería decir, Aleida? Pues yo opino, Chavis, que todos estuvieron excelentes. Todas mis compañeras y compañeros le echamos muchas ganas. La verdad, los felicito a todos porque estuvieron geniales. Hablando de mí, Natalie, pues estuviste genial. La verdad, estuvo súper padre su disfraz. De mí, pues la verdad, estuvo muy difícil, Chavis, porque no era cualquier cosa también salir en body paint. Fueron varias horas de trabajo. ¿Cuántas horas? Fueron como cuatro horas y media, Chavis, de que me estuvieron maquillando. Y pues la verdad, pues le eché muchas ganas. Y es el personaje favorito, es mi personaje favorito, por eso decidí salir así. Muy bien. Yo quiero escuchar a Ramón Montoya. Yo quisiera hacer un mensaje aquí porque nos piden en producción que nos esforcemos, que demos lo mejor y todo. Y aquí mis compañeros lo dieron. Felicidades a Natalie, felicidades a Big Neurosis. A Leida, que se esmeró tanto que le costó el traje. Aparte, le costó mucho tiempo para que de pronto no sepa el juez ni siquiera qué personaje es. Porque no era un avatar, era Mystique de los X-Men. Entonces, también después me votan a mí, diciéndome que quién es ese encuerado, quién es ese tatuado, qué ni chiste tiene. Entonces, el esfuerzo que uno da aquí, que hace todo el talento de Multimedios por estar ahí, tiene que ser validado por un juez. Entonces, ahora, el juez, si van a estar así calificando, pues mejor que hagan un concurso de buenos personajes y otro de personajes bizarros. Porque no puede ser que estando yo en los finalistas me saques y dejes a una botarga como iba vestida la mole. Eh, pero yo iba vestido... No, 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 no estoy hablando de ti, hermano. En Halloween, es que Chavis, también en Halloween, perdón, perdón, Ramón, no necesariamente tienes que venir de algo así de bruja o maléfica. Claro que no, o sea, cualquier disfraz es para Halloween. Así es. O sea, aclarando aquí a Giselle. Pues yo le quiero dar mi segundo lugar a ella, mi premio es para ti y me quedo con el tercero. Chavis, yo quiero opinar, yo siento que sí fue bien merecido el primer lugar para Nathalie. Claro. A Leida se veía espectacular, yo se lo dije en persona, y bien producida. Nathalie también se llevó tiempo y a mi punto de vista también es Halloween, es algo terrorífico. Anteriormente en otras producciones, o bueno, en otros años pasados no le había tocado a Leida participar, pero casi siempre son cosas de miedo, de eso se trata Halloween. Como dice Ramón, si fuese un disfraz de un personaje, pues entonces hubiera aparecido puros personajes de Disney, de películas. Es que Raven, como quiera, Mystic es un personaje malo, o sea, en la película sí es acto. A mí sí me daba miedo porque hasta la soñé toda la noche, la verdad. No, la verdad es que... No, pero eso no quiere decir que no haya sido espectacular, se veían, la verdad, muy padres. Somos los mejores, hombre. Y también quería decir otra cosa, Chavis, quiero agradecer a toda la gente que me escribió a mi Instagram, todos los mensajes, estuve leyendo los comentarios que me hicieron de la foto que subieron de la página de Multimedios. Muchas gracias por todos los buenos comentarios, no tuve un comentario malo. Todos fueron excelentes y la verdad, muchas gracias a toda la gente que les gustó. Yo sí quería hacer este comentario porque me pareció también injusto, yo quiero mucho a nuestros invitados, a Temo Méndez, a Kim Flores, a Edwin Luna, los aprecio muchísimo, los quiero muchísimo, les guardo un gran respeto, pero me parece que ahí se equivocaron. Uno es un simple mortal que viene a conducir un programa, pero creo que los lugares debieron ser diferentes a lo que ellos ofrecieron. Ahora sí, Giselle, ¿qué opina usted? Ya lo dije que a mí no me gustó eso porque para mí no era un vestuario de Halloween, no me daba miedo. Sí, mucha producción, sí, muy padre, pero para mí mi amiga Natalie fue la del primer lugar y para mí ella se queda. Bueno, Natalie, a muchos no les da miedo. No, o sea, como venía, si ponías a Leida y a Natalie a un lado, quien daba más miedo, no, no, quien no se veía espectacular, las dos se veían geniales. Pero es para, es mi punto de vista. Yo lo respeto. A lo mejor usted va a decir, ah, el de a Leida para mí. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace una celebración de Halloween, se puede usar cualquier vestuario, cualquier personaje. No necesariamente tiene que ser de terror. Sí, señor Chavana, pero lo que se refería en los jueces, por lo que yo creo que a Natalie le dieron el gane, fue porque se veía más tétrico, más terror. No estaban diciendo que lo de a Leida no era espectacular. Seis meses comiendo yo todos los días. Es que no solo eso, señor Chavana, tienen que tomar en cuenta también la creatividad que haces ante un personaje. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso repito, tal vez la producción debió decirles a los jueces, en qué consistiría la calificación o en qué se deberían de fijar. Yo vi la creatividad, vi cómo se realizó el vestuario. Por ejemplo, tú llevabas un personaje que parecía muchísimo al de la película, muy, muy parecido. Yo hasta iba a pedirte una fotografía y un autógrafo, pero en fin, eso no lo consideró el jurado. No debe ser terrorífico. Para mí lo que presentó, por ejemplo, a Leida fue muy bueno. Shrek, otra cosa, Big Neurosis, desde muy temprano fue y se rapó. Usted podrá pensar, bueno, ¿y qué se va a cortar si ya no tenía cabello? Pero, pues yo también tengo muy poco cabello, pero yo no me pondría pelón. Quise invertir, entrar al personaje porque también me la pasé dos semanas comiendo de más. ¿Por qué no ha hablado la ragadora? A eso iba. Ha estado muy reservada Nathalie, no ha opinado hasta este momento. Adelante, Nathalie. Pues yo no voy a decir nada, simplemente que estoy muy contenta por mi primer lugar y la verdad yo estuve espectacular. Gracias a todos. Y Nathalie habló con la producción y quiere dar una noticia importante a todos nosotros. Los pongamos atención. Así es, bueno, yo que fui al primer lugar, bueno, me gané un viaje para dos personas y me quiero llevar a Big Neurosis. ¿Qué? Big Neurosis y yo irnos al viaje para, pues fuimos el primero y el segundo, chiquita. Vámonos. Vamos a recordar los premios. Nathalie, ¿se va usted a una playa? Así es, a una playa es un viaje para dos personas. Con el gordito más sabroso de la televisión mexicana. Con Big Neurosis y Neurosis. No dije gaviota. Segundo lugar, ¿qué se ganaron? Yo me gané unas cabañas para 12 personas. No cabes. Pero, eso, sí, con la gaviota, llévala. No caben, no, no caben las cabañas. Oiga. ¿Quién va a ir? ¿Quién vamos a ir? Quiero que vayan todos, a ver si nos puede arreglar porque son parte de ustedes. Bueno, cuando termine la pandemia podremos ir todos. Solo 12. Solo 12, bueno, todas las mujeres. Y ahora sí, Aleida, tercer lugar, ¿qué se ganó? Fue una fiesta en una quinta, Chavis. Cuando se puedan hacer las fiestas en las quintas. Vamos a esperarnos un poquito más hasta que todo se tranquilice y ahora sí. Yo estaría ahí checando. Qué bueno. Y, pues, la razón por la cual nuestra compañera Giselle Zampallo no asistió fueron por causas ajenas a ella y fueron temas justamente de salud las que la tuvieron que alejar del programa por un buen tiempo. Qué bueno que ya regresó y qué bueno que en la familia todos están bien. Gracias. Es un tema que preocupó a todos. Así es. Y para que ella...